Si es que no hay, no hay na' que subir, no hay na' que hacer Subiría el análisis de Denzel si pensase que le va a interesar a alguien, pero personalmente creo que no Así que... Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un vídeo un poquito random, no os lo voy a negar En el cual vamos a enfrentarnos al nuevo evento, los momentos que recordamos volumen 2 Ya sabéis, estas misiones de historia que nos ponen de vez en cuando Ya sabéis que hemos tenido el volumen 1 la semana pasada, el cual ya lo tengo totalmente completado Y el volumen 2 que la verdad nos ofrece un reto nuevo Porque ya sabéis que el 1 pues era repetido, era un evento que ya habíamos tenido en el pasado Pero esta es una versión nueva de este evento y la verdad es que tiene buenas recompensas Entre ellas, una gemita por cada vez que nos pasemos el evento, creo que solo una Igualmente pues oye, está bien Y luego medallas de super a Winky en cada una de las dificultades si completamos algunas de las misiones especiales que hay dentro de los eventos Como siempre, ánimo con esto, os animo obviamente a que lo completéis porque merece la pena Este evento solo va a durar una semana, mientras que este va a durar dos Ya sabéis que el evento de... el primero como tal ha durado dos Así que vamos a darle caña a este porque solo dura una semana Y recordad que solo podemos hacerlo una vez al día Así que completar estas misiones lo antes posible es algo bastante a tener en cuenta Y vamos a intentarlo en este vídeo de hoy Al final del vídeo también tiraremos un ticket en el banner de Denzel Al cual, pues bueno, a ver si tengo suerte y me sale Sariel, me sale Denzel Denzel me gustaría tenerlo Pero bueno, como sé que lo voy a tener sí o sí, pues me da bastante igual sacarlo ya La cosa es sacar algún SSR Ya sabéis que está ese 6% SSR Vamos a ver si tenemos suerte al respecto Y mientras tanto, pues bueno, vamos a testear este nuevo evento Podría subir el final boss, pero sinceramente... Lo debería jugar Lo debería jugar, la verdad es que lo tengo... Lo tengo bastante, bastante abandonado Por no decir que no lo he tocado Y debería... debería jugarlo Soy un completo desastre Pero bueno, lo dicho, nos vamos al fuerte Solo crees, a lo mejor os subo algún... algún vídeo enfrentándonos al... al final boss Porque no lo he subido Y bueno, yo creo que por lo menos tendría su gracia Así que sin más, vamos al lío Porque he visto que hay misiones de completar bastante complicaditas En cierto modo, recordad que casi siempre hay una misión de pasárnoslo tres veces Así que simplemente, pues bueno, no os olvidéis, insisto Aquí tenemos clase de combate de 180.000 o superior Eso es relativamente sencillo Supera en 10 turnos Pues vamos a ver qué tal se nos da No sé cuál es el enemigo Parece que va a ser un Meliodas Hoy no voy a poder utilizar un Meliodas Entiendo que si me enfrento a Meliodas No puedo utilizar a Meliodas, ¿verdad? Me va a doler, ¿eh? Me va a doler bastante Porque en este equipo... Bueno, a ver... El equipo que voy a utilizar para estos es el de los festivals Bueno, el de los festivals y King Que vamos a tener que curarnos Pero bueno, no podemos utilizar a Meliodas, por desgracia Así que lo que vamos a poner es otro personaje que sea capaz de hacer un poco de turbo daño ¿Por qué? Vamos a testear un poco ¿De qué elemento es el compañero? Por favor, que no sea verde Hay uno de cada Pero el principal es azul Vale Me apetece probar cositas aleatorias Me apetece jugar con cosas que no solemos jugar tan a menudo Así que vamos para allá Debería llevar por lo menos un personaje de cada elemento Pero no lo voy a hacer Porque no me da la vida Así que tampoco le vamos a dar muchísima más importancia Vamos a poner a Eren Me apetece jugarlo Ya sabéis que bueno, merece la pena Por lo menos en este tipo de eventos A pesar de que sean medianamente complicados Yo creo que es relativamente sencillo al mismo tiempo Completar los eventos como tal Y luego tendríamos que ver, pues bueno El resto de condiciones de combate Que hay algunos de ellos que sí que pueden ser complicadas De hecho las he estado mirando antes de ponerme a grabar Y he visto que hay uno que es tirar tres habilidades de rango 3 Pues bueno, en ese caso lo que hacemos es Meternos a Gowther en el equipo sí o sí Y a tirar rankups No hay mucho más que hacer Pero bueno, es lo que hay Vamos a ver qué tal se nos da Vamos a ver qué tal este enfrentamiento Es la primera vez que lo hago Ya habéis visto que me ha saltado el vídeo De hecho hay uno que no me saltará el vídeo Porque sin querer me he metido antes Pero no lo he completado Vamos, ni siquiera lo he intentado Simplemente he visto el vídeo Porque nada más clicar en la historia Aparece el vídeo directamente Pero no he visto nada Así que vamos por allá Primer combate contra los Meliodas Estos gemelos Los Meliodas estos malísimos Malísimos, malísimos, malísimos Y yo creo que Tengo dudas Tengo dudas sobre qué hacer ¿Debería pegarle como un loco al verde? Ya que es el único que me gana en Taiting Yo creo que sí Así que vamos a ponernos un par de escuditos Nos acabamos lo antes posible con el verde Porque no tengo ninguna carta que sea capaz de hacerle daño Muy, muy, muy potente al mismo Así que vamos para allá Los equipos que podéis utilizar para esto Yo creo que son bastante variados Excepto en las dificultades, insisto En las que tienes que llevar sí o sí a un Gouzer Porque necesitas tirar habilidades de rango 3 Pues puedes llevar prácticamente lo que a ti te guste Complicaciones Pues puede ser que tengamos la complicación a lo mejor De... Cancelar postura Pues me lo voy a guardar para luego Puede ser que tengamos la complicación de tener que lidiar con... Eh... Con esto No me va a salir Con alguna que otra ultimate que pueda ser medianamente peligrosa Pero es que no... Estos eventos complicados como tal No son Es que no son Pero bueno Ahora le quitamos la postura No sé si tiene algún tipo de... Es que no pegan Pasarlos los medios 10 turnos Puede ser viable No lo sé Vamos a ver si somos capaces Tiramos la de Eren Tiramos la de Eren Tiramos la de Eren Ah no mierda Que es en Eren Y ha troleado Ya estoy empezando a trolear Vale Quitamos la postura Nice Ahí tenemos al escanor del... Del hut Del barrio Counter Entiendo que funcionará exactamente igual que el... Que el counter del Meliodas normal ¿No? Eh Les mantiene los towns Importante... Los towns Perdón Los... 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 Una vez sale la palabra La... Los stuns Por si acaso ¿No? Y tiramos una de las cartas de Eren Sacamos la transformación de Eren Esta ultimate Ya sabéis Escanor 1 de 6 Pues es lo que hay gente No... No puedo aportar más Definitivamente no puedo aportar más ¡Mátalo! ¿Eh? Vale Le tiró a la Petri Porque pensaba que lo iba a matar Lo debería haber hecho al revés por si acaso Pero bueno Estamos bien Estamos bien Vale Y ahora sí que sí se viene la transformación definitiva Es que os digo Por lo menos en este tipo de eventos Utilizar algún personaje Que no estemos tan acostumbrados a ver A mí por lo menos me hace bastante feliz Así que vamos a quitarnos el azul del medio ¡Pum! Toma Titan Eren Titan Y ahora que está de moda Que estamos... Bueno Se acaba de terminar Shingeki No... Ya sabéis que yo no sigo el manga No voy a esperar a que salga el anime Pero se acabó Shingeki Gente Se acabó Ya no hay domingos de Shingeki tampoco en el anime Vamos a tener que esperar un tiempo Pero es lo que hay Se acabó gente Eh... Tendré suficiente para matarlo Es que... Dependo de... Dependo de lo que me vaya saliendo en los próximos turnos No sé cuántos turnos llevamos No se puede mirar Esto no es como un Final Boss Pues oye Teniendo en cuenta que tenemos una dificultad O una condición de victoria Que es hacerlo menos de X turnos Pues estaría bien que me dijeses ¿Cuántos turnos llevo, hijo mío? ¿No crees? ¿No crees? Yo creo que llevo más de 10 ya Pero bueno Aquí pues Podemos tirar de ultimate escenaria Llegado el momento ya está No he tirado por ejemplo Ningún ultimate de King Podemos simplemente rushear la ultimate de King Y pegarle bastante fuerte En este caso pues no lo he hecho Porque... Porque mira Porque... Porque soy bobo Porque soy bobo, gente No hay mucho más que decir Es que no lo he pegado fuerte de Kitty King Me gusta Hostia, que falta uno ¡Faltan tres! Vale, pues ya sabéis que para... Para este enfrentamiento es mejor llevar ulti escenaria Obviamente lo óptimo sería los Vayne, ¿no? Pero bueno, no podemos llevar a los Vayne a todos lados, gente Es lo que hay No podemos llevar a los Vayne a todos lados No podemos depender de él siempre Está feo Y ahora sí que sí Hacer da... ¡No! Perdí la transformación Me transformo otra vez, ¿no? Me la guardo, me la guardo Ya nos despedimos de hacerlo todo En diez turnos Pero vamos Os lo aseguro ya Pero bueno, podemos llevar Gouzer Podemos llevar King A priori vamos a ir bastante fácil Y más obviamente si llevamos Gouzer Y hacemos un personaje de cada raza Pues ya os digo yo que vamos a... Vamos a ir flying, ¿eh? Vamos a ir auténticamente flying Veis que la vida en ningún momento es... Es algo que nos pueda preocupar Así que vamos bien Vamos tranquilos Estamos contentos Todo bien, todo bien Vamos a pegarle con el Entitan A... A nuestro querido amigo del... Uf, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo de pegarle No, pero este counter es distinto Vale, este... El del medio es distinto el counter El counter del del medio Es el counter del azul Debería hacer daño a todos los personajes, ¿no? Ah, pues no Pero es un counter de mierda El preocupante es el de la derecha Ese es el counter que puede ser medianamente preocupante Que ya sabéis que es el del verde Que el del verde lo que hace es que pegan Funciona la vida restante Y eso es preocupante cuanto menos Ahora todos llevan counter ¡Hostias! Igual llevar gozer Puede ser una muy buena idea, ¿eh? También os digo Vale, vamos a quitarnos a uno de encima Y espero que no me partan la cara, por favor Pa, 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 pa Podría haber aturdido Y haber, eh... Quizá... Petrificado a otro Maybe yes, ¿eh? Tengo dos ultis de Meliodas Vale, son unitargen Stull, maybe No hay stun Inmunidad Ah, bueno, no hay stun Porque soy inmune Y... Tampoco ¿Estamos bien? Facilísimo este evento Oye, me esperaba que fuese más complicado Me esperaba honestamente Que fuese más complicado Pero bueno, estamos bien Estamos bien Vale, pues vamos a tirarle esto Vamos a tirarle esto Para evitar, por si acaso Que el daño nos pueda entrar Del daño de muerte Para quitarle así la postura Y así evitar que el daño de muerte Nos pueda entrar Que le va a entrar a este Pero igualmente el daño que le íbamos a pegar con... Con Eren nos lo habríamos comido Pero bueno, un enfrentamiento chulo Por lo menos... Estoy robando muchas curas No me gusta Me enchanto Naruto Blazing Me estoy muriendo, por cierto Estoy robando muchas curas No me gusta Pues toma, cura de tres Pum Estamos Gucci, gente Estamos Gucci Nos levantamos a full Si me gusta Pum Me pega muy poco Obviamente a contratipo Aunque estoy full vida Pero bueno, pega poquito Pega poquito Enchanto Naruto Blazing Ya cada vez pega más, eh Ya sabéis Cómo funciona su... ¿Qué hago aquí? Petrifico Es que tengo miedo De que me pegue La transformación de Eren Se me va en este turno Así que lo que voy a hacer Va a ser pegar con esto Y petrificar Si total Ya lo de los diez turnos Lo veo con... Oye, pues lo de los diez turnos Puede ser medianamente complicado Yo creo que con ulti escenaria Debe ser relativamente sencillo Pero teniendo en cuenta Que no podemos utilizar al Osvein Que sería la carta perfecta Para esta... Para este enfrentamiento Pues oye, eh Cuidado Cuidado porque no todo es tan sencillo Como pueda parecer Vamos a tirarle todo esto Vamos a ver si nos lo quitamos de encima Espero que sí La verdad No quiero recibir otra ultimate Ahí está, perfecto Lo quitamos de encima Sin ningún tipo de problema ¡Pum! Ganadísimo Pues oye Eh... Teniendo en cuenta que esta semana Apenas hay contenido que traer al canal Lo que voy a traeros va a ser Eh... Posiblemente una pequeña guía De cada uno de estos eventos Eh... Con equipos aleatorios Que es lo que... Lo que me apetece utilizar Porque insisto Pues para utilizar los Vayne Estamos todos los días Que oye, viene muy bien Los Vayne en este enfrentamiento Pero si podemos utilizar otra cosa Pues mejor que mejor Aquí pues hemos utilizado A Eren Titan Que no está nada mal gente No está nada, nada mal Así que nada Me voy a despedir No sin antes Vamos a ver cuántos logros Hemos completado No creo que ninguno La verdad Pero vamos a revisarlo Por si acaso Obviamente en menos de 10 turnos Pues no lo he hecho Todos con más del 80% de vida Oye pues Esto también está complicadete Lo conseguiremos No os preocupéis Que lo conseguiremos Y si no Si no lo consigo en vídeo Porque es posible que no lo consiga en vídeo Os diré por lo menos El equipo que habré utilizado Porque ya que me he grabado este No me voy a grabar Otro El mismo Mañana Mañana me grabaré Otros dos O me los grabo ahora Y los voy subiendo Durante la semana Porque si no Había nada que hacer O subo dos hoy Igual os subo dos hoy Ramita Que última poche Hazme el counter Me liabas De momento aguantamos Y así utilizo equipos aleatorios Que me apetece La verdad Me apetece Me apetece Me juego A ver Todo apuntaba Aquí va a ser una mierda 6% SSR ¿Dónde está? Porque yo no lo veo Pero bueno Me voy a despedir por aquí Muy posiblemente tengáis Otro vídeo esta tarde Y de hecho Me apetece que sea Con nuestros queridos amigos Los de la collab con Shingeki Así que Volveremos a ver A Eden, Mikasa y Levi En el mismo equipo Si es que algún día lo vimos Que creo que no Y vamos a ver Qué tal funciona Encontrar este eventito Que insisto Por lo visto Bueno por lo visto Es de los eventos Más complicaditos Que nos podemos encontrar Para cumplir ciertas condiciones Aviso desde ya No creo que pase Lo he estado intentando Y me han partido la cara Si lo hago Va a ser trayendo Uno o dos personajes Como mucho troll En cada equipo Porque los eventitos Están duros No se puede hacer Con cualquier chorrada Y lo he intentado Y no he podido Así que Mala suerte Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!